Estamos acompañando aquí en directo desde la carretera desde el Valle de Sibundoy acompañando al pedalista del municipio de Mocoa, Juan Pablo Castro haga zapalito en su bicicleta con el dorsal número 38 la casaca negra, vivos verdes para el ciclista el pupilo del municipio de Mocoa está representando al Club Ciclonisi un pequeño ligero de ascenso, un pequeño repecho está aquí pasando está pasando Juan Pablo Castro el pedalista del municipio de Mocoa acompañándolo con la radio móvil con la reina de RCN Putumayo Estéreo, Juan Pablo Castro parado sobre su bicicleta, parado con el caballito de acero ahí va marchando el pedalista de Mocoa vamos llegando ya acá al municipio de Sibundoy en constados instantes a todos los oyentes de RCN Putumayo Estéreo vamos avanzando, vamos avanzando Alfonso con RCN la antena del ciclismo perfecto, aquí en terreno de ascenso vamos acompañando al palito de Juan Pablo Castro un hombre que se va levantando ahora sí sobre la máquina se va tomando de la parte baja de su humanidad se haga zapa, mete ahí la cabeza entre los hombros cortando la brisa fuerte que está rotando aquí estamos ya pasando sobre la localidad de San Pedro esta es la información de Juan Pablo Castro en este instante estoy aquí sorteando un terreno de ascenso un terreno completamente plano una meseta aquí, una meseta para Juan Pablo Castro ahora sí se va tomando de la parte baja su manubrio buena accionar, buena rotación buen zigzagueo ahí sobre la máquina empleando una relación 52 platos grande aquí y utilizando el último, el último piñón de su pacha ahí piñón 12, una muy buena piñón 16, sí señor, vamos corrigiendo, mejor iré para acá corregimos, piñón 16 para Juan Pablo Castro esta es la relación que va empleando en este instante sobre terreno completamente plano el hombre fundido ahí, pero no se entrega quiere ir con todo al remate de los últimos 19 kilómetros que en este instante va recogiendo va enrollando cable enrollando cable y devorando kilómetros es la información de RCN Putumayo Estéreo